Uh, Rasta Baby roja te teñiste el cabello Tu color te lo cambiaste a negro Y mi amor por Dios me enamoro Solo vaso y me impacto Pues no hay un problema Y no es que seas ajena mi amor Lo que pasa es que tu eres menor Tu padre se entera y perdemos los dos Hay un problema y no es que seas ajena mi amor Lo que pasa es que tu eres menor Tu padre se entera y perdemos los dos Mantengamos el secreto tuyo hasta el final Que si alguien se tiene que enterar Que no sea tu papá, papá, papá Que no sea tu papá, papá, papá Bueno, peligro y así es el destino La adrenalina la llevo conmigo Tremendo lío a meterme contigo Y así es el destino Pero tú lo vales y no paro de pensarte Es estresante cuando no puedes chatearme Y no puedo visitarte Baby roja te teñiste el cabello Tu color te lo cambiaste acá negro Y mi amor por Dios me enamoro Solo vaso y me impacto Pues no hay un problema Y no es que seas ajena mi amor Lo que pasa es que tu eres menor Tu padre se entera y perdemos los dos Hay un problema y no es que seas ajena mi amor Lo que pasa es que tu eres menor Tu padre se entera y perdemos los dos No te gusta el clave pero te matan las rosas Tú eres caprichoso y hay cosas que te chocan Que te peguen mentiras que te hagan llorar No te preocupes mi amor no te empiezo a fallar Junto a los dos, junto hasta el final Junto a los dos, junto hasta el final Rasta Porque tú eres mi menor Tú eres mi menor La Hyundai Nacé Última palo con la Yala tú sabes Baby roja te teñiste el cabello Tu color te lo cambiaste a negro Y mi amor por Dios me enamoro Solo vaso y me impacto Pues no hay un problema Y no es que seas ajena mi amor Lo que pasa es que tu eres menor Tu padre se entera y perdemos los dos Hay un problema Y no es que seas ajena mi amor Lo que pasa es que tu eres menor Tu padre se entera y perdemos los dos Y no es que seas ajena mi amor